Sí Aquí es un otro caso ¿Quieres ir más cerca del dato a ver? Sí Bueno, el dato se va Aquí es un otro No parece que tenga demasiado interés No, ¿eh? No En principio va, pero como Sí, aquí tienes un cato más Los que tienen maneras gatos van derecho a buscarlo, esta no Sí, sí, pero No sé, no sé Ven aquí, cariño Ven, ven aquí Ven aquí No, eso va a ser Pero no es así que no es muy enfocada No es muy enfocada Pero si en la ciudad No, 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 no No, no ¡Gracias!